A usted, me ha probado y después usted desarrolla su... Pero creo que no sé, ¿el señor Nelson tiene la cámara prendida? Sí, lo que pasa es que tengo un problema de luz aquí, es que estoy a contra luz. Me viene una cosa, si lo puedo acomodar aquí en otra mesa. Gracias. A ver si aquí mismo... Yo creo que acá por, como vida, porque está complicado. Bueno, cuando usted tenga bien. Pero no lo vemos todavía, ¿no? Sí, sí, señor Nelson, aún no lo vemos. ¿No me ven? No, señor. ¿Y ahora? Tampoco. Puedes darle al lado, al lado de donde dice video, hay como una flechita hacia arriba. Le puedes cliquear ahí y puedes volver a elegir la cámara que estás usando. ¿Ahí? No, no, no. A ver... Pues, pues, pues... Me va a tocar que es salirme y volver a entrar. Sí, ok. Sí, voy a salirme y vuelvo. Chao, pues. Ahora sí. Ahora sí. Voy a apagar la otra. ¿Ahora sí me ven? Sí, señor. Bueno, tal vez apagar la... ¿La luz de atrás? No, es que hay... Hay dos cámaras. Una que está apagada. Bueno, tenemos que... Qué curioso. No entiendo por qué. Bueno, ahora sí. Bueno, pues... Bueno. Muy buenas tardes, apreciados amigos. Para todas las personas que se han conectado y los que se van a conectar después en nuestra página de Facebook o van a observar la conferencia en nuestro canal de YouTube, es de mañana o la tarde noche. Un saludo muy especial a mi amigo, doctor Nelson Fernández, nuestro invitado especial. Un saludo también para las entidades que hacen posible que podamos estar con ustedes ahora con una frecuencia semanal. Las entidades son la Biblioteca Pública, Julio Pérez Herrero, el Club Rotario Cúmuta, los hoteles Casablanca y Casino Internacional y la Floristería Pistila. Esta es nuestra decima quinta actividad del año 2024 y la quinta virtual. Es también nuestra actividad número 458 en la vida institucional de 18 años y 2 meses. Atención a nuestras próximas actividades. El viernes entrante, 19 de julio, no habrá sesión del 5 a las 5. Estaremos en una actividad programada por la Academia de Historia de Norte de Andalder, entidad de la cual soy miembro. El siguiente viernes, 26 de julio, estará en sesión híbrida, presencial y virtual, el abogado y constitucionalista Iván Vila Casado. Compartiendo en su conferencia de altísima actualidad, poder constituyente y poder de reforma constitucional, dos conceptos existencialmente contrarios, su relevancia en la historia de Colombia. El viernes 2 de agosto tendremos en sesión híbrida al doctor Luis Emilio Guerrero Romero con su conferencia académica Educación Económica y Financiera. Por otra parte, estamos organizando, conjuntamente con la Asociación de Carboneros de Norte de Santander, un gran foro para analizar la dramática situación de ese sector de la economía regional y nacional. Igualmente, estamos trabajando en otro foro importante de la región para analizar el tema, El Futuro del Oqueducto Metropolitano de Público. Esta tarde, del 12 de julio, está en nuestra plataforma el doctor Nelson Fernández, quien desde Carolina del Norte, Estados Unidos, nos estará compartiendo su conferencia, La Minería de Datos. El doctor Nelson Fernández es investigador titular de la Universidad de Pamplona y director del Laboratorio de Sistemas Complejos y el Laboratorio de Investigaciones en Hidroinformática, así como director del Grupo de Investigación en Ecología y Biogeografía. Es investigador visitante de la Universidad Estatal de Nueva York, en Vilsampton, en el Departamento de Ciencias y Sistemas de Ingeniería Industrial y de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, C3, y el Instituto de Matemáticas Aplicadas y de Sistemas. Su misión se da a través de la integración entre ciencia y sociedad, participando en emprendimientos como W3Data, CX4Net y BG Grinch. Su área de desempeño incluye el diseño de indicadores de complejidad y propiedades emergentes, ecología y biología computacional, la ciencia de datos, la complejidad deportiva, la conformación bioinspirada, equipos de alto desempeño y la valoración ambiental. En su evaluación cuenta con un doctorado en ciencias computacionales, una maestría en biología molecular y biotecnología, y un bachelor en science en biología marina. Tiene más de 50 publicaciones endechadas y son más registrados que para junio de 2024 contaba con 1.040 citaciones. Su índice H de citación es de 14, lo que significa que por 14 de sus artículos han sido citados por lo menos 14. Sus publicaciones más destacadas tienen que ver con la medición de la complejidad, la autoorganización y la emergencia de múltiples escalas con la aplicación en sistemas socioecológicos y tráfico vehicular. En su carrera académica se destacó como vicerector de investigación en la Universidad de Pamplona y director del departamento de biología. Desde 2012, es líder local de la estrategia de hermanamiento de universidades UNITWIN, UNESCO, para sistemas complejos. Hace parte además de asociaciones internacionales de redes complejas y del centro de sistemas complejos de la Universidad Estatal de Nueva York. Es investigador asociado y padre evaluador de conciencias, además de revisor de journals como entropía, complejidad informática ecológica, complejidad ecológica y triple E de biología computacional, journal o desarrollo e ingeniería, entre otros. Además ha sido columnista de la opinión Cúcuta. En relación con el tema de su conferencia, se puede agregar que desde el abordaje del síndrome de datos ricos, información pobre, DRIPS y del concepto de antiinformación, se evidenciará cómo, en un mundo saturado de datos, la minería de datos es esencial para extraer información valiosa para la toma de decisiones en distintos sectores. En su conferencia, el doctor Fernández definirá la minería de datos como el proceso de descubrir patrones significativos en grandes conjuntos de datos. Para ello explicará conceptos fundamentales y técnicas esenciales de organización, clasificación, agrupamiento, aprendizaje de reglas de asociación, regresión y detección de anomalías. Además, destacará algunas aplicaciones en salud, educación, negocios, deportes, economía, política y problemas sociales, que muestran cómo la minería de datos transforma datos brutos en decisiones informadas. Al final, el doctor Nelson Fernández hará comentarios sobre las tendencias emergentes, como la analítica de grandes datos y la integración con la inteligencia artificial, develando desafíos y oportunidades futuras. Bueno, a lo que vinimos vamos. Le deseo muchos éxitos a nuestro gusto invitado y mucho provecho a los asistentes conectados a esta actividad. Al final de su disertación, el doctor Nelson Fernández responderá gustoso a las inquietudes y preguntas que se presenten a través de la página de Facebook o a través de nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias. Siga, por favor, doctor Nelson. Muchas gracias, doctor Patocino. Y como siempre, le agradezco su buena labor de conectarnos a los nortes santandereanos en eventos de este tipo. Bien, entonces voy a compartirles pantalla. Y me avisan cuando estén observando. Ya, ya se ve. Bien, en este QR ustedes van a encontrar una serie de preguntas, cinco preguntas cortas, que los invito a que respondan para conocernos mejor. ¿Ok? Y mientras ustedes van respondiendo, pues vamos a ambientar un poquito lo que va a ser la charla. Y ya se ve. Y ya se ve. Y ya se ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El auge que ha tenido pues hace necesario que comencemos a introducirnos un poco en sus conceptos e introducirnos un poco en sus aplicaciones. Por eso, les quiero brindar un panorama general de qué es la minería de datos y qué aplicaciones pueden ser posibles con el objeto de que produzcamos información que podamos usar cuando tomamos decisiones en diferentes campos. Lo que hoy vamos a conversar un poco es comentarles desde qué perspectiva les hablo, porque así como el video les mostraba, pues el enfoque, la formación tiene mucho que ver con lo que pensamos de las disciplinas y de las áreas. Y también en cada disciplina y área se generan tendencias que son importantes de tener en cuenta. Particularmente les voy a hablar desde el área de la complejidad y luego vamos a ver de pronto dónde salen tantos datos y cuáles son las bases que necesitaríamos para abordar la minería de datos. Algunas técnicas, repasar como rápidamente cómo se pueden evaluar algunos repositorios y visualizaciones y veremos una al final desde un estudio bibliométrico en que va la minería de datos y tendremos una reflexión final. Bien, yo les estoy hablando desde la Universidad Estatal de Nueva York, como ustedes saben, las universidades en Estados Unidos son un sistema de universidades, cada universidad agrupa distintas universidades. Yo estoy en el campus de Binghamton, este es el campus más grande que tiene la Universidad Estatal de Nueva York y vale la pena destacar que es la primera universidad pública en el noreste de Estados Unidos. Estoy en el colegio Thomas Watson, estoy en el colegio Thomas Watson de Ciencias Aplicadas y aquí estoy en el Departamento de Ciencia de Sistemas en la Universidad Industrial. En este departamento tenemos un centro también de sistemas complejos en el que se hacen periódicamente reuniones y actividades y es un capítulo de lo que es la Asociación Internacional de Sistemas Complejos en el Mundo. En ese sentido, pues hablar de complejidad es necesario aclarar qué es y lo más pragmático que se puede hacer es ir a su etimología y entender que la complejidad pues viene del latín plexus, que significa algo entretejido, interconectado. Ese entretejido es, de alguna manera es difícil de separar, pero la complejidad no tiene que ver con dificultad, no tiene que ver con que algo sea complicado. Sí existe dificultad en explicar este tipo de sistemas debido principalmente a que tienen cierto tipo de interacciones que generan nueva información que no teníamos cuando estamos describiendo el sistema desde un inicio o lo que conocemos como condiciones de frontera. Entonces, en ese sentido, para nosotros la complejidad es algo que determina el futuro del sistema. La complejidad, siendo estrictos, viene desde la física, viene desde los sistemas físicos como tal. De hecho, en el 2021 se dio el premio Nobel a un grupo de científicos que aportaron y dieron claridad sobre los sistemas complejos, dándole el respaldo al área y todo el conocimiento que se venía desarrollando desde distintas áreas. Porque si bien la complejidad ahora tiene un lenguaje formal que está en las matemáticas y que viene de la física, que nos permite estudiar comportamientos colectivos desde distintas estructuras que generan distintos patrones, que regularmente estos patrones se emergen de las interacciones, que tienen una respuesta que no es solamente aditiva o no tiene superposición y que las encontramos desde sistemas físicos hasta la economía y en todas partes, pues contamos, como les comento, con las bases matemáticas y los marcos conceptuales para poder explicar comportamientos tan universales como sincronizaciones o las redes, por ejemplo, sociales que hoy en día tenemos. No obstante, que la computación sea un área transversal a los sistemas complejos, pues en sistemas complejos se trabaja desde distintas disciplinas y allí más bien es punto de encuentro de muchísimas, muchísimas profesiones y disciplinas. Cuando pensamos, como les decía, en la complejidad, algunas personas lo asocian con algo complicado y no, la complejidad también puede resultar de la simplicidad. Por ejemplo, cuando tenemos el hidrógeno y el oxígeno, pues tenemos dos gases y resulta complicado si no se conocen bien la forma como podrían interactuar, pues que dos gases obtuviésemos un líquido. Sin embargo, en ciertas condiciones, cuando hay una interacción relevante en un ángulo de 103 grados, se produce esto. Ese es el tipo de situaciones que también nos puede dar la complejidad, como emergen a distintas escalas algunas condiciones distintas a las que tenemos. Desde 2012, nosotros con el doctor Carlos Gershynson nos dimos a la tarea de definir la complejidad formalmente y la entendemos como un balance entre la autoorganización o el orden y el cambio. Si ustedes ven, esta línea es la autoorganización, lo que se refiere al orden en el sistema y estos puntos se refieren a la emergencia del sistema, a su cambio. Si nosotros hacemos el producto de las dos, el balance entre cambio y orden nos va a dar complejidad. Los aspectos matemáticos de estos ya están publicados, como les dije, en 2012, están probados en distintos sistemas y de alguna manera, pues, esto nos permite también entender cómo, por ejemplo, cuando queremos en una organización entrar, no podemos hacer cambios completamente, el 100% de los cambios. Es prudente mantener la estructura, pero también generar cambios en esa misma proporción. Entonces, esto es una visión de lo que podría ser la complejidad como balance entre autoorganización y emergencia. La complejidad es importante porque nosotros, si bien teníamos un entendimiento del mundo desde la mecánica clásica y desde Newton, pues, se ha convertido en un nuevo paradigma para explicar el mundo, más que nada, y tomando como ejemplo los sistemas biológicos, porque el mundo en muchas cosas, pues, no es previsible. La complejidad aportada en esto nos da el entendimiento, nos da las propiedades para entenderlo. Por eso, a veces, no es tan común que nosotros tratemos de hacer predicciones a pesar que se tenga suficiente información. A veces, la mitad del tiempo se pasa haciendo el modelo, la mitad del tiempo se pasa haciendo predicciones, y el resto del tiempo, pues, tendríamos que estar explicando a veces porque no funciona. Para que ustedes vean un poquito de cómo es esta historia en las interacciones, no sé si conocen el juego de la vida, en el que tenemos un vecindario y tenemos células vivas, vivas y células muertas. Ellas se van a reproducir y van a morir de acuerdo a reglas muy sencillas, como, por ejemplo, ahogamiento en este caso, porque hay demasiadas vivas en este vecindario, desahogarían a esta y morirían, o surgirían nuevas celdas o nuevas células si tiene más de tres vecinos. Si tiene tres vecinos, perdón. Acá, en esta simulación, ustedes van a poder ver, por ejemplo, como una celda, en el paso de simulación, lo van a ver aquí las generaciones, tres generaciones. Aquí puedo también, el siguiente paso, se muestra que mueren. Si yo tengo tres vecinas, aquí deben nacer dos, ya están ahí. Si corro la simulación, voy a obtener un movimiento. Este movimiento no estaba considerado entre las reglas como tal. Si coloco esta celda acá, voy a encontrar, observen que sigue corriendo la simulación y encuentro una estructura estable. Si a esta estructura estable le coloco otra celda aquí, hay reproducción nuevamente. Y cada vez, solamente con cuatro reglas, yo puedo obtener una dinámica muy rica que nos informa que la complejidad surge a partir de las interacciones. Entonces, esto es un ejemplo, digamos, lo clásico para ver cómo en los sistemas es importante estudiar las interacciones. Más que, esto no quiere decir que no haya que estudiar las partes, ¿no? Y por eso, pues, las ciencias de la complejidad han generado un marco conceptual suficientemente amplio, desde el concepto de emergencia, la autoorganización, la criticalidad, que tiene que ver también con estos dos aspectos, la antifragilidad de un sistema como un balance dinámico, las leyes de poder que son transversales a muchos fenómenos, las topologías libres de escala, los fractales, las redes, y, en fin, todo a un marco conceptual que hace referencia más bien a adaptabilidad y balance. Carlos Gershenson es una persona que ha contribuido bastante en esto. Hay podcasts al respecto que ustedes lo pueden buscar y podrían tener un poco más de información si les interesa el tema. Bien, en ese sentido, entonces, cuando entramos a observar los datos, pues todos los días estamos produciendo datos, datos de movilidad, datos de comunicación, y podríamos decir que los datos están por todas partes. Escanear un escaneado de resonancia magnética produce 20.000 imágenes en una sola resonancia. Entonces, observen la cantidad de imágenes que se pueden producir. Diariamente, para este tiempo, hay alrededor de 8.500 millones de consultas de búsqueda diarias. se publican 95 millones de fotos en Instagram. Un vehículo autónomo puede generar por día 11 terabytes de información. Los usuarios de Twitter pueden llegar a más de 500 millones de tweets al día. Entonces, es una cantidad de datos grande, grande, que también se producen, por ejemplo, en proyectos de investigación como el colisionador de adrones o como todo lo que nos brindan a nosotros los satélites. Para la época, para el momento, está proyectado que para este año de 2024 se van a producir 147 z-bytes y para el 2025 181. y un z-bytes pues es un septillón de bytes equivaldrían a lo que serían 250 mil millones de DVDs. Y si descargáramos esta información a 100 a la velocidad de 100 megas, pues tendríamos 2.500 años tratando de bajar esta información. Las compañías por decirles que producen más datos pues están Google, Amazon con su sistema de distribución, sus servidores, Alibaba también que es transaccional, Microsoft pues por las redes de productividad que tiene, sobre todo porque tiene sistemas también de manejo de datos, Facebook, WhatsApp e Instagram por las interacciones sociales como tal, iPhone que maneja desde sus dispositivos, datos de salud, aplicación como tal, WeChat o las interacciones sociales, este es el chino, IBM que IBM particularmente nació aquí en Binghampton y hacen analítica de distintas industrias, la oficina de censos de los Estados Unidos que trabaja datos demográficos y la NASA. Ese es el orden de producción de datos, son las compañías en el mundo que más datos producen y obviamente nosotros todos los días estamos entregando nuestros datos, es una tendencia real lo que pasa en la analítica de negocios y en la analítica de personas, toda la recopilación de datos que hay, se permiten perfilamientos de consumidores y se permite también evaluaciones de las mismas personas que están dentro de los negocios, tanto las personas como las secciones de los negocios. Esto da la oportunidad de resolver muchas situaciones como mejorar problemas de salud, como tener una, digamos, predicción más adecuada de cambio climático, como encontrar mejores fuentes alternativas y también entonces trabajar en todo lo que podría ser lo que se conoce como soberanía alimentaria, incrementando pues los procesos biotecnológicos de producción de alimentos. Desde un punto de vista muy clásico, tal vez un libro que ustedes pueden consultar que tiene la mayoría de elementos que introduce muy bien al tema, es el libro de Pagning, y el mismo define en su edición del 2019 que la minería de datos tiene que ver con una extracción pues no trivial de información que trata de la exploración del análisis que pues estamos todos los computadores son muy baratos ahora, entonces todo se hace por medios automáticos, semiautomáticos usando computadores y se ocupa de tratar lo que no se puede tratar por otras técnicas dada la heterogeneidad de los datos, la cantidad de datos, la distribución, digamos entre comillas también su complejidad. En ese sentido un flujo de trabajo con minería de datos tiene que ver con un preprocesamiento y en este procesamiento se invierte muchísimo tiempo, de hecho en los equipos de desarrollo hay personas dedicadas únicamente al preprocesamiento y es un área que tiene que ver también pues con las bases de datos. Luego entonces pues con ese procesamiento también podemos pasar a definir algunas características observar las distribuciones de los datos y mirar generar unas hipótesis previas y también ir definiendo nosotros qué podríamos hacer en cuanto a reducir dimensionalidades o tratamientos porque el preprocesamiento hace un alistamiento también de los datos. Una vez tenemos ese procesamiento ya entramos a las técnicas y el resultado de las técnicas se convierte en información también por otros medios debido a que hay que filtrar pues algunos patrones generar algunas visualizaciones e interpretar esos patrones. entonces este sería el flujo de trabajo clásico digamos. Los orígenes de la minería de datos tiene que ver un tanto con la estadística e involucra también algunas técnicas de inteligencia artificial de aprendizaje automático supervisado o no supervisado. La minería de datos en la minería podemos tratar los datos como vectores o también los datos como gráficas como vectores en arreglos que podemos también ubicar en el espacio y todo esto lo podemos o lo soportamos en las ciencias computacionales y en herramientas informáticas también. Para eso usamos por ejemplo bases de datos se hace computación paralela y también se puede hacer entonces computación distribuida. dado que tiene una base en la estadística y como mi buen amigo Oliver López Corona lo recomienda pues hay que utilizar pues estadística y la estadística la entendemos como las matemáticas de la probabilidad regularmente hemos venido usando la estadística con un enfoque de frecuencias y de proporciones en el sentido de eventos observables sobre eventos totales pero si de pronto damos extendemos la lógica y para eso Haynes en este libro de teoría la probabilidad y lo que puede ser una visión de la lógica de esta ciencia de esta ciencia como lógica entonces nos muestra que hay información incompleta y en esa información incompleta a veces hay que repensar un poco los procedimientos probabilísticos de alguna de alguna manera por ejemplo hay muchas falacias y una de ellas es la falacia del jugador del analista deportivo también y es creer que lo que se ha venido dando pues de alguna manera tiene que ser o va a tener una influencia en en los procesos que vienen por ejemplo no sé si conocen el caso de Maradona Maradona en en una en un partido erró cinco penales consecutivos y ¿por qué lo dejaron patear cinco? bueno entonces la historia de Maradona de pronto decía que era muy efectivo y en ese sentido se siguió insistiendo 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 porque seguramente después del segundo del tercero ya le iba a tocar y bueno fíjense que entonces cada evento fue independiente cada evento tenía una probabilidad determinada pero si en el global si actualizamos la probabilidad pues ese evento lo que hizo fue disminuir la efectividad de Maradona en ese sentido nosotros que estamos esperando una Copa América pues se está hablando mucho de que Argentina es el campeón del mundo que más y si bien hay una historia como tal pues este partido es independiente a todos los otros partidos ¿de acuerdo? entonces lo que se habla de pronto puede que tenga influencia pero en el estado anímico de los jugadores y en el estado anímico de los inchas de sentir de pronto pensar en un sentimiento de derrota anticipada porque Argentina es el campeón y el partido no se ha jugado y este partido va a ser independiente a muchos otros observen cosas como estas si ustedes tienen un jugador que tenga un total de penales de 141 estos son datos reales que ha convertido 110 datos 110 penales pero ha fallado 31 eso nos da que la probabilidad de éxito de él es 0.78 si lo pasamos a porcentajes es el 78% y entonces tendríamos los fallados el 22% la pregunta sería si ustedes le apostarían a este jugador y casualmente este jugador es Messi entonces Messi tiene un porcentaje apreciable de fallos el último en la última definición de penales que tuvo lo falló deberíamos aquí fallados 32 y este porcentaje de fallados se incrementaría y su efectividad se disminuiría entonces para estos casos en el que hay que ir actualizando la probabilidad es mejor trabajar con probabilidades bayesianas y en ese sentido también nosotros en el caso de la salud siempre encontramos situaciones como no sé no sé si se acuerdan de esta serie era doctor house y era una persona que acertaba muchísimo 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 sus diagnósticos después de un estudio sistemático hay que considerar que en promedio un médico tiene 4.6 horas a la semana para actualizarse o invierte más bien 4.6 horas en la semana para actualizarse y debido al gran éxito que tenía en el diagnóstico house pues la pregunta es qué tipo de pensamiento tenía si vemos el diagnóstico que tenía tan preciso es un balance entre conocimiento y entre habilidades blandas era un pensamiento crítico analítico estudiaba mucho conocía mucho se enfocaba en el paciente como persona de pronto iba un poco a contracorriente de lo que sucedía se basaba un poco en la intuición y en la experiencia trabajaba con un equipo que lo apoyaba bastante tenía tecnología y pruebas diagnósticas no pensaba de manera regular y de cierta manera tenía un desapego emocional observen qué cantidad de habilidades blandas tenía house y en ese sentido el enfoque de diagnósticos era sistemático y exhaustivo pero si nosotros lo vemos desde las condiciones de lo que es el pensamiento probabilístico o de lo que es la lógica de la probabilidad nosotros podríamos afirmar que house tenía un pensamiento probabilístico porque de alguna manera como se gestiona la incertidumbre y los eventos de información incompleta el pensamiento humano sigue las reglas de la probabilidad de este tipo de probabilidad que estamos hablando se conocen también muchas personas incluso equipos profesionales y empresas los contratan que son conocidos como super pronosticadores ustedes pueden encontrar libros incluso donde escriben estos casos de personas que su cerebro reconoce rápidamente patrones actualiza probabilidades y toma decisiones de una manera efectiva al ponderar rápidamente las variables y en ese sentido acierta muchísimo tanto que en sí mismos son sistemas expertos de de lo que de lo que se les encarga el método científico regularmente si bien tiene observaciones hipótesis de experimentación nos pone a escoger entre una hipótesis y otra o a falsear una cierto a decir esta es falsa y entonces por consecuencia a veces terminamos escogiendo la otra aunque no sea el caso preciso de acuerdo es más bien como lo hacemos pero si nosotros entendemos que todo lo que sucede en la experimentación lo tomamos como un proceso dinámico y actualizamos las probabilidades cada vez que hacemos entonces experimentos eso nos llevaría a que las hipótesis deberían estarse actualizando de manera dinámica y de esa manera entonces la lógica deductiva que nosotros tenemos que permite manejar también información incompleta nos daría a nosotros pues un mejor manejo utilizaríamos la teoría de la probabilidad de una manera más efectiva podríamos formalizar y tener entonces evitar un poco de contradicciones lógicas fíjense que hablar de minería de datos requiere fundamentos no es solamente manejar datos o capturar datos pasarlo por un código y ya entregar una visualización o sea tiene mucho fundamento y esta es mi intención pues con con este tipo de cosas que les estoy comentando en ese sentido pues lo que les quiero comentar es que en cambio de decidir si algo es falso o no es apropiado hacer una mejor estructuración del método científico ajustando las confianzas basándonos en evidencia y actualizando la probabilidad de los eventos en México el doctor Enrique Lemus es una persona muy conocida por sus capacidades en diseño experimental en biología computacional y es una persona que recomienda mucho que todos los proyectos de investigación dado el costo que hay y muchas veces son costos tan grandes que pueden traer incluso pocos datos unos otros pues muchos pero hay que tener cuidado se recomienda siempre contar con expertos para escoger adecuadamente el diseño experimental y el análisis de datos porque realmente una mala decisión puede llevar a resultados muy equivocados a resultados que no son comparables y más que nada pues también lidiar con lo que se lidia constantemente en los diseños experimentales y es con el tamaño de la muestra para esto Enrique siempre recomienda pues definir bien es un balance entre recursos y entre posibilidades para obtener información y hay que considerar el nivel de error o la precisión que nosotros tenemos y observar que todo lo que se planea en investigación en diseño experimental es interdependiente no es solamente una cosa no es solamente el tamaño de la muestra y para eso pues nosotros debemos echar mano de teoremas como el de Glivenko y Cantelli que nos permite entonces por planeación tratar de reducir la diferencia que hay entre la muestra y entre la realidad la distribución de los datos que tomamos y la distribución de los datos reales de manera que estas dos distribuciones se toquen y nosotros entonces tratemos de estar en la realidad no se trata de incrementar la muestra tanto que finalmente terminemos haciendo un censo es más bien ajustar las distribuciones de lo que nosotros que el tamaño de la muestra nos permita llegar a tener la distribución que tienen los datos en el fenómeno real más bien y para eso también hay que tener en cuenta el teorema del límite central debido a que pues las condiciones de muchas variables aleatorias si nosotros aumentamos la muestra si puede tomar una distribución regularmente toma una distribución normal y le aplicaría lo que conocemos como estadística paramétrica a veces hay un número en el tamaño de la muestra que se ha visto en algunos estudios que es que muestras que tienen más o menos un número alrededor de 30 la distribución se asemeja a la distribución normal y por ende se pueden utilizar estadística inferencial de tipo paramétrico pero recordemos que por el otro lado si no se cumple o sea paramétrico porque trabajan sobre el promedio y la varianza pero recordemos que si no tenemos eso o no se cumple podemos tratar también estadística no paramétrica que trabaja sobre medianas modas rangos proporciones con eso les quiero decir que pues siguen el criterio estadístico siendo importante para que nosotros con estos elementos que hemos venido hablando de actualizaciones de probabilidad de tamaños muestrales de errores calculados nosotros tengamos una buena base para diseñar un experimento que nos permita tener buenos datos y con eso entonces entrar ya a escoger unos modelos apropiados en las pruebas estadísticas como este uniform manifold approximation and projection o los comúnmente conocidos como análisis de componentes principales que distribuyen la varianza que observan cómo se distribuye la varianza entre las variables y generan nuevos factores a los que llamamos componentes cada día tenemos más pruebas de dimensionalidad y tenemos más poder computacional y también podemos echar mano de herramientas como la información mutua para comenzar a trabajar distintos modelos y pruebas entonces con todo esto lo que les quiero decir es que es esencial tener una rigurosidad para que los datos que produzcamos tengan la suficiente validez y reproducibilidad porque es algo que se ha dado desde hace tiempo ahora menos porque están los repositorios y en los repositorios nosotros podemos validar un poco incluso cuando se evalúan pero antes este problema de reproducibilidad viene desde hace mucho tiempo y es realmente importante bien en cuanto a machine learning si vemos como una de las técnicas o como el conjunto de técnicas que que parte del reconocimiento de un conjunto de datos de entrenamiento observa los patrones que hay allí y luego nosotros damos otros datos distintos para que el modelo se ajuste esto sucede mucho con distintas técnicas entre ellas las redes neuronales y a partir de ahí después le damos un conjunto nuevo de datos machine learning nos puede generar a nosotros técnicas nos puede generar a nosotros rutinas que nos van a ayudar a clasificar muy bien las bueno lo que queramos en este caso clasificar esta es una herramienta de microsoft creo en la que ustedes se entrena como se ve el caso acá se le dan grabaciones por ejemplo de la cara de la persona se le dan grabaciones de la mascota del peluche y luego cuando se le coloca enfrente a la cámara él en estos clasificadores dice que porcentaje es de uno y es de otro sirve para muchas situaciones también para sonido para posiciones para reconocer música estilos de música y lo interesante con esto es que se hace machine learning sin saber machine learning entonces ya estamos llegando a un punto donde podemos con buena orientación utilizar tecnología computacional muy grande para situaciones cotidianas ese es ese es el impacto que viene teniendo también machine learning en ese caso a la minería de datos ok los invito a que la prueben es realmente interesante si nosotros tenemos un panorama general entonces de la minería de datos lo que podemos ver es que hay un paso ya lo hemos discutido un poco el procesamiento que tiene que ver como limpiamos los datos que pueden venir en diferentes formatos y demás como los integramos cuando vienen datos de diferentes fuentes y luego como los transformamos para llevarlos a alguna de estas técnicas según lo que deseemos que vamos a hablar un poquito como muy seguramente los que han tenido cursos de estadística normales reconocen como observar si hay asociación entre dos o más variables y esa asociación qué grado de qué grado tiene porque no necesariamente una es la causa de la otra sino podemos entonces estimar esos grados de asociación o también podemos definir categorías para saber un dato a qué grupo pertenece podríamos también tener agrupamientos de tipo jerárquico podríamos asociar un elemento con otro y podríamos ver si en una serie de tiempo o de lo que tuviésemos si todos si hay datos que no tienen el mismo patrón y podrían ser definidos como anomalías estas son las técnicas las técnicas básicas como le digo de pronto si aquellos que están considerando que muchas herramientas de machine learning y otras de inteligencia artificial sirven para la minería de datos podríamos decir que sí depende del enfoque pero realmente las podemos estudiar mejor dentro de lo que es machine learning y dentro de lo que podría ser también otras rutinas otras técnicas de inteligencia artificial una vez corres las técnicas es necesario pues hacer una evaluación y de esto pues evaluaciones se le hacen siempre a todos los modelos en cuanto al grado de exactitud de precisión y lo que podrían ser entonces evaluaciones de aciertos y desaciertos y a partir de allí pues con todo este aparataje nosotros podemos hacer muchas aplicaciones como análisis de mercado sistemas de salud investigación científica lo que podría ser las relaciones con el consumidor o algo muy común que son las detecciones de fraude o clasificaciones por ejemplo de actores de riesgos para bancos cuando a nosotros este estudio que nos hacen de seguridad en el banco pues se utilizan este tipo de técnicas yendo un poquito más profundo nosotros tenemos en cuanto al preprocesamiento mira lo que les comentaba antes pues colectamos los datos hay que limpiarnos no todos los datos sobre todo por ejemplo cuando se hace minería de texto es algo difícil porque la ortografía las mayúsculas las minúsculas todo genera digamos un objeto distinto entonces hay necesidad de hacer mucha limpieza integrar también es una tarea no es tan sencillo a veces cuando hay datos digamos queremos observar la variabilidad o queremos observar el posicionamiento de un dato a otro nosotros podemos utilizar técnicas de normalización podemos bueno los transformamos los transformamos y podemos utilizar también técnicas de normalización reducirlos o también podemos colocar los datos en conjuntos o sea discretizarlos entonces hay una variedad de tareas en el proceso del procesamiento que como les comentaba pues para esto se puede dedicar una persona de lleno en cuanto a las técnicas ya un poco observando un poco más pues si iniciamos por el agrupamiento tenemos el más conocido es el agrupamiento jerárquico pero también está K-medias o algunos métodos mixtos si vamos a la regresión la mayoría conoce la regresión lineal pero hay otras polinomiales logísticas si vamos a los métodos de clasificación regularmente se conocen los árboles de decisión o los vecinos más cercanos pero también hay máquinas de de soporte de vectores o también algunas de tipo probabilístico y las detecciones de anomalías pues por árboles de aislamiento o también por lo que podrían ser zscores y pues lo que vamos entendiendo es que dependiendo de la técnica vamos a poder llevar a cabo una rutina como tal sea que asignemos ítems a categorías predefinidas sea que tratemos de analizar un conjunto de datos y llegar a predicciones pero dentro del rango de conjunto de datos que eso se puede hacer con regresión sea que tratemos de agrupar entonces de generar grupos a partir de las características similares de rasgos similares o sea que tratemos de identificar asociaciones entre uno o más objetos de acuerdo a a la frecuencia con que aparecen de pronto por ejemplo en compras y eso nos lleva entonces que lo primero que tenemos que hacer en cualquier caso es comenzar a explorar y visualizar de manera univariada o de manera por ejemplo bivariada en este caso tenemos la tabla de partidos ganados jugados de los puntos de hace unos años en la liga mexicana y la intención de todo esto es comenzar a observar si unos si la dinámica de unos y otros pues tiene algún sentido por eso se observan las distribuciones de cada una de las variables y la dispersión que tienen los puntos a ver si coinciden con algún tipo de tendencia y esa tendencia sea por ejemplo incremental o sea positiva o sea negativa es válida estadísticamente aquí lo que estamos observando son los valores de significancia de estas asociaciones esto también puede verse de manera visual tanto por estos son mapas se le dicen a veces mapas de calor y indirectamente nos va mostrando grupos como tal algunos grupos más cohesionados aquí estamos viendo dos como tal que serían pues significativos porque aquí tenemos al lado pues el valor de significancia y también vemos la covariación de los mismos esto nos permite tomar decisiones de si estas asociaciones son válidas o no la situación a veces que sucede es que teniendo conjuntos de datos grandes a veces hay asociaciones que son pues digamos que tienen mucho sentido pero uno no podría asegurar que este tipo de asociaciones sean absolutamente ciertas y reales si uno no considera por ejemplo grupos que le brinden información fuera de los grupos que uno observa por ejemplo si nosotros quisiéramos medir la curvatura de la tierra no lo podríamos hacer en Cúcuta solamente con datos de Cúcuta porque nos daría que la tierra es plana para eso tendríamos que tomar por lo menos dos o tres puntos de manera muy distante y en ese sentido podríamos llegar a una buena conclusión de que la tierra por ejemplo no tiene esa condición lo que les quiero decir con esto es que estos datos por ejemplo vienen de una población que es tan homogénea que si bien hay relaciones entre ellos necesitamos ver para certificar que las variables tienen esa relación de manera general tenemos y necesitamos otros grupos y ¿por qué les comento esto? estos son datos de antropometría de jugadores porque hasta que no veas los datos no puedes determinar qué está pasando en ellos y no puedes generar hipótesis entonces en ese caso es bueno una vez los analizas comenzar a tomar decisiones distintas como lo veníamos como lo veníamos viendo también en el sentido del pensamiento probabilístico bien a veces en este caso se notan algunas asociaciones ¿sí? pero como estos son datos de futbolistas cuando nosotros comenzamos a observar la posición encontramos otros hallazgos distintos a los que aparentemente aquí se daban asociación se pueden responder muchos tipos de preguntas con un tipo de datos introduciendo otras variables y tomando datos adicionales es lo que les quiero decir y todo esto tiene que ver entonces con lo que es todo bien desde el procesamiento hasta el análisis exploratorio de los datos es importante cuando pasemos por ejemplo a técnicas de correlación y de regresión considerar mucho que pueden haber asociaciones espurias o asociaciones que son estadísticamente significativas pero que no son reales en este sentido por ejemplo se confunde mucho lo que puede ser asociación y causalidad si ustedes observan esto está este gráfico está asociando los avistamientos de objetos voladores no identificados o lo que le decíamos ovnis o lo que podrían llamarse naves extraterrestres y el incremento de patentes en Estados Unidos estas observaciones son en Utah y estas patentes son en Estados Unidos entonces lo que se ve por la altísima correlación esto fue entre 1975 y 2020 miren el coeficiente de correlación que tiene y el coeficiente de determinación que tiene esto estaría diciendo con la probabilidad que tiene que el 86% de las patentes dadas en Estados Unidos está o se está relacionada y asociada con o se explica en el avistamiento de las aves de las naves extraterrestres y pues no sé los datos dicen eso pero de ahí que sea cierto pues realmente es algo muy cuestionable y tenemos cantidad de artículos y situaciones en la ciencia que pasan de esta manera podríamos encontrar relaciones entre el tamaño del calzado y el coeficiente intelectual seguramente entonces no porque encontremos la asociación significa que realmente la una es causa de la otra ok y una vez nosotros partimos de estas asociaciones estas asociaciones confirmadas se pueden posicionar como vectores en el espacio eso es lo que da origen a análisis como este de componentes principales donde ustedes ven acá bueno por grupos distintas variables la distancia desde el centro es la variabilidad que tiene su posicionamiento más hacia un eje o hacia el otro entonces le brinda a ese nuevo eje la variabilidad que ella tiene por eso hay una sumatoria en cada eje y por eso todas las variables que se asocian a un eje o al otro le van a dar al eje un nuevo nombre va a surgir una nueva variable llamada componente eso es lo que surge que pasa que si ese agrupamiento que sucede con ese agrupamiento entonces es que su efecto aditivo y multiplicativo me puede estar describiendo es un fenómeno como tal que surge para eso sirve el análisis de componentes principales un análisis muy antiguo viene en las se ha usado mucho en economía en ecología tiene santo cristo yo creo que tiene como 50 años o más no sé no puedo decir con precisión pero lo hemos conocido desde siempre nos lo enseñaban en el pregrado y bueno y todavía sigue siendo de mucha utilidad pero ya se están encontrando otras posibilidades y otras herramientas mucho mucho más completas como les decía la información mutua también que Oliver López Corona también la recomienda mucho algunos físicos también dicen que esta media de información mutua podría pues no ser tan efectiva pero bueno siempre ha sido mejor que lo que se está viendo de las limitaciones que pueden tener este tipo de análisis aunque son muy bonitos bien usados bien interpretados pueden dar información de mucha y han dado información de mucha utilidad pero ya están mostrando muchas limitaciones de ahí a los análisis de componentes principales se puede pasar a los componentes a lo que son agrupamientos o sea tenemos estas variables desde los componentes tomamos los ejes las coordenadas y podemos hacer un reposicionamiento a esas variables a través de un nuevo análisis de agrupamiento y lo que encontramos entonces en este caso por ejemplo aquí están todas las variables se nos definen dos conjuntos de variables y aquí lo que tendríamos son grupos de equipos lo que estamos viendo son equipos que juegan de manera similar y tienen su explicación en las variables que hemos definido es una manera de ver entonces unas y otras tomando los datos como vectores también podemos hacer con mezclas de variables aunque hay análisis como este de componentes principales que se llama análisis mixto donde podemos tener variables de tipo ordinal de tipo categórico de tipo nominal las podemos mezclar y podemos ubicarlas espacialmente también y podemos ver su dependencia regularmente con estas variables también o en este caso que nosotros estamos definiendo pues personas como tal si está empleada o no está empleada qué nivel de escolaridad tiene cuántos años ha tenido y si se le da el crédito o no se le da el crédito una vez se tiene esta base se generan árboles de decisión que son sistemas de clasificación en el que luego a partir de los criterios que se le da entra la variable y simplemente sigue una ruta y se clasifica hay software libre como R como Python en este caso pues le brindo un pseudocódigo de lo que podrían ser los árboles de decisión se inician se cargan los paquetes se cargan los datos estos son los tipos de paquetes por ejemplo que sirven para árboles de decisión Repare Replot y Caret y se preparan los datos se entrena el modelo con unos datos precisamente un conjunto nosotros podríamos tener mil datos tomar 500 para entrenamiento y 500 para precisión para la predicción y al final vamos a evaluar el modelo este flujo este pseudocódigo es muy estándar para casi todas las técnicas de minería de datos en este caso lo que nosotros podemos hacer también con la minería de datos es clasificar grupos tenemos dos grupos por ejemplo talla y peso tenemos dos grupos de personas y a partir de los datos que tenemos del grupo A y del grupo B lo que podemos tratar de hacer es definir que a partir de los patrones que se generan en cada uno de los grupos cuando venga una nueva persona asignarlo a uno o a otro grupo parecido como los árboles de decisión que vieron con anterioridad para clasificar si un cliente es o no se le puede dar o no el préstamo para ese caso nosotros podemos utilizar las máquinas con soporte en vectores los vecinos más cercanos los árboles de decisión y observen por ejemplo cómo tenemos datos reales que son los datos de los dos grupos con los que entrenamos el modelo y las crucecitas los datos con que se probaron aquí se mide entonces el ajuste del modelo porque nosotros conocemos a quién pertenece cada dato y de esta manera el modelo ya queda entrenado para poder clasificar no es una tarea sencilla y les traigo este ejemplo porque a veces hay ejemplos muy bonitos muy sencillos donde dice ah es triángulo o es cuadrado pero no los datos también tienen su complejidad y a veces tienen fronteras difusas que son difíciles de separar entonces hay que utilizar a veces varios modelos y definir cuál nos podría dar un mejor resultado porque no todo podría ser como ustedes lo ven aquí detrás pues que si bien la tendencia de un grupo está más hacia pues por la distribución y sus valores máximos y mínimos la mayoría está en un segmento lo podríamos dividir por áreas pero hay otros que se que se solapan mucho otro otra forma de tratar los datos es la clasificación esto es un agrupamiento jerárquico un agrupamiento jerárquico que toma se arma a partir de matrices de disimilitud esas matrices de disimilitud luego se van agrupando de manera promedio y se van armando grupos y si ustedes observan hay unos grupos que están más asociados con otros que otros en la altura de la asociación y eso es lo que define las jerarquías de asociación por eso a este análisis se le llama agrupamiento jerárquico hay otro caso interesante también de como técnica que es la regresión múltiple aquí seguimos con el ejemplo de altura de peso y en este caso de la edad estaríamos buscando un modelo que nos explique cuál podría ser el peso que tendrían la edad y la altura o la digamos para no valga la repetición en el peso en el peso corporal ok de esa manera si nosotros hacemos la regresión de esto tenemos todos estos descriptores cuánto es el r cuadrado el coeficiente de determinación del modelo y demás y podemos hacer una interpretación como esta que pues si la talla y la edad pues son predictores significativos del peso el coeficiente que tiene la talla es 0.44 lo que quiere decir entonces que a medida que aumenta una unidad la edad que aumenta una unidad la perdón la talla cuando se mantiene constante la edad el peso aumenta en 0.44 unidades de esa misma manera se encuentra el coeficiente de la edad y de esa misma manera nosotros encontramos que el 29 o casi el 30% de la variación del peso en la persona se puede explicar en la talla y se puede explicar en la edad solo el 30% el 70% en que se explica pues en un montonón en un chorro de variables que no estaban medidas en ese modelo bien las reglas de decisión tienen que ver o son útiles por ejemplo para hacer asociaciones vienen de casos como si tienes hambre y hay pan entonces pues come pan si necesitas comprar comida y es de noche pues ve al supermercado abierto 24 horas si tienes hambre y no hay pan en casa entonces voy a comprar pan ese tipo de situaciones por sencillas que parezcan pues sirve mucho para casos como el que se da en los negocios en las transacciones aquí podemos ver entonces cuáles son las transacciones regularmente se compra pan leche mantequilla pan leche y utilizando un algoritmo a priori en el que definimos un parámetro de soporte y una confianza mínima y viendo las proporciones de por ejemplo aquí hay 6 6 compras y el pan aparece en 4 entonces dando el soporte a partir de ahí vamos a encontrar unas reglas de decisión que vamos a elegir con un grado de confianza como tal en ese sentido el que compra pan compra leche el que compra pan compra mantequilla y el que compra huevos compra leche con eso nosotros podemos definir qué sería mejor porque podemos ajustar pedidos porque podemos colocar las mercancías más cerca unas de otras entonces una variedad de situaciones bien interesantes lo que tiene que ver con la de con la detección de anomalías es algo que es algo que tiene que ver con con las tendencias de los datos y identificar puntos que no vayan con esas tendencias de los datos hay unos métodos basados en distancia hay otros métodos basados en aprendizaje hay otros métodos de tipo estadístico y este podría ser un caso más o menos lo que sucede es que pues se observa los grupos y esos grupos tienen un centroide o digamos un promedio una varianza como tal y que tanto están los datos posicionados alrededor de ese centroide y los que no en este caso pues se detectan como que no pertenecen ni a uno ni a otro grupo se reconocerían como anomalías por ejemplo eso es útil para el fenómeno del niño para temperaturas estos son datos que he simulado para la temperatura sobre la base de la distribución y los valores promedio y las variaciones anuales del fenómeno del niño y aquí puedo entonces a partir de esos datos simulados detectar precisamente pues las anomalías que son los puntos rojos que ustedes ven en la serie y son puntos críticos donde el fenómeno ha cambiado drásticamente su regularidad no es fácil observar estas anomalías y hay que hacer análisis de cuando son series de tiempo como estas que si uno quiere detectar por ejemplo en hidrología una anomalía con consistencia debe tener series de datos de 30 años por lo menos para poder detectar ciclos hacer caracterizaciones por ejemplo de la serie mensual como tal hacer estas curvas que se llaman curvas integrales de coeficientes modulares sacar los periodogramas es decir entonces cada cuánto cada cuánto hay un valor extremo como tal o cada cuánto también se repite la serie en este caso con estos autocorrelogramas y con todo esto también obtener la entropía la máxima entropía y sacar los espectros de poder que nos dan un conocimiento completo de cómo es la serie y allí es donde podemos detectar las anomalías de una manera más informada esto es interesante porque esto es un estudio muchos datos que les he mostrado acá vienen de estudios propios y este es un caso de cómo el caudal de un río se incrementa cuando el fenómeno del niño baja o sea que tendría como sentido porque el fenómeno pero esta es la oscilación del niño la oscilación del niño en niño y niña pero digamos que cuando tenemos esta oscilación en el periodo século el caudal del río se aumenta y en el mismo país surgen fenómenos distintos de acoplamiento con los fenómenos esto se conoce como teleconexiones climáticas no necesariamente a veces los fenómenos tienen el efecto que se cree a veces trabajan de manera contraintuitiva y podrían ser catalogados como una anomalía que no lo es bien las métricas de evaluación pues son bastantes son muy conocidas básicamente lo que hacen es medir qué tanto los datos predecidos con los datos originales se parecen también cuántos falsos positivos y cuántos falsos negativos hay y el procesamiento tiene que ver entonces el posprocesamiento regularmente con todas las visualizaciones que nosotros podamos tener el reporte tiene que ver entonces también con los repositorios que podamos tener las aplicaciones que podemos hacer de la minería de datos están los campos por ejemplo en detección de fraudes como fraudes en seguros en tarjetas de créditos en investigación científica también pues modelamiento climático ahora usamos mucho análisis de redes hay que considerar que para hacer ciencia se necesitan datos es decir no hay ciencia sin datos ahora se dice que está la ciencia de datos pero realmente es que no se puede hacer ciencia sin datos y en ese sentido las ciencias sociales ahora tienen esa capacidad y tienen un soporte científico real no solamente presunciones no solamente abstracciones porque considerando que en Colombia los grupos de ciencias sociales son los grupos que más que más hacen presencia en el país ahora tienen suficientes datos para para probar muchas hipótesis entonces esta corriente mundial le ha dado también mucha preponderancia a las ciencias sociales que antes tenían dificultades en hacer ciencia bien hay muchísimos repositorios de conocimiento donde se puede aprender donde se pueden encontrar bases de datos y los vamos a ver más tardecito les he comentado a ustedes que estos datos los datos regularmente los trabajamos como vectores son objetos que tienen atributos y los atributos pueden ser de distinto tipo tanto numéricos como categóricos como descripciones categorías y demás y también los podemos disponer en data frames si ustedes observan aquí está el objeto y en cambio acá lo que nosotros vemos es una repetición de las variables no hay objetos pero sin embargo podemos nosotros hacer unas visualizaciones y empalmar las asociaciones de unas con otras ese tipo de visualizaciones se llaman aluviales y son bien bien interesantes y bien importantes y si bien tratamos los datos como como vectores también podemos tratar los datos como grafos y de ahí es donde viene bueno la matemática y la teoría de los grafos es conocida desde hace mucho tiempo y esto dio origen a la ciencia de redes que es algo más reciente pero que tiene su soporte en los grafos básicamente son nodos que son vértices que están acá y las aristas que son los enlaces las aristas pueden tener peso si a un nodo le llegan distintas aristas se le puede calcular entonces el grado el grado tanto de entrada como el grado de salida se pueden definir caminos más cortos o rutas características se puede ver qué tanta conectividad tiene un nodo con sus vecinos sería lo que se llama coeficiente de agrupamiento se puede definir la ruta más corta que es la longitud característica se pueden hacer agrupamientos entre ellos o sea detectar comunidades y hacer distintos análisis de lo que se conoce como centralidad eso permite hay casos muy conocidos de las redes de amistad y es natural por ejemplo si ustedes llegan a los grupos es natural que las personas se sienten con las personas que más amistad tienen o con las personas que con el tiempo más amistad van formando eso genera una estructura jerárquica dentro del grupo porque hay personas a las que son preferidas por otras si ustedes ven esto es un curso que tuve pueden ver como Selena tenía gran preferencia por todos sus amigos esto se hace a partir de listas se les dice liste de uno liste cinco personas comenzando por la que más con la que usted tiene más afinidad y se van generando este tipo de grafos con los que uno puede detectar comunidades y cuando ustedes detectan estas comunidades se observan el salón así están sentados entonces si usted quiere por ejemplo que se lleve un mensaje en este caso Selena podría ser la monitora o podría ser la persona porque mirenla cómo articula todos los subgrupos que están debido a a lo que se tiene a la amistad que tiene y la digamos la popularidad que tiene una cosa es quiénes son tus amigos favoritos otra cosa es una persona parte de los grupos favoritos con quién te tomarías un café o con quién de los que están en tu grupo te gustaría ir al mundial es otra cosa y eso permite evaluar cómo hay unas estructuras para la amistad cómo hay unas estructuras para la empatía y se puede hacer a través de redes multicapa en ese sentido hay personas que son exclusivas de de estructuras de amistad personas que son exclusivas de de redes de empatía y personas que son intersecantes entonces en estudios sociales son son herramientas muy poderosas las redes no solamente en estudios sociales también cuando tenemos análisis de correlaciones las correlaciones las podemos volver redes y así como son redes tanto de de objetos o sea de sujetos como de sus atributos nosotros podemos hacer entonces de cada una de las variables podemos definir qué tan centrales qué tan importantes son y cuáles podrían ser más predictoras de de las otras las redes se utilizan muchísimo en Netflix en cambio de depender de datos crudos como tal lo que se hacen son visualizaciones como tal y eso es lo que les permite las visualizaciones les permite a Netflix pues hacer definir patrones colectivos más robustos definir conexiones entre contenidos y con todo esto hace una analítica del consumidor o people analytics que pues ustedes ven seguro Netflix los conoce más que muchos de sus amigos y por eso es que nos aparecen los top y no solo en un país en distintos países y nos dice nos nos estamos dando cuenta que por ejemplo en este caso a nivel de de series cuáles son nuestros patrones de entretenimiento y qué tipo de sentimientos o qué tipo de películas queremos para generar qué tipo de sentimientos hay cosas bien interesantes que se pueden hacer con las redes y es que bueno hay muchos memes en esta generación que hablan de vamos a ver Netflix que hacen alusión a otro tipo de encuentros pero si observamos los patrones de 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 preferencia de las personas nosotros podríamos decir a partir de Netflix quién está más relacionado con quién y adivinen qué puede sacarse de eso se puede sacar una red de citas por preferencias porque detrás hay una serie de situaciones de tipo psicológico que también puede ser analizado entonces pues realmente sí nos conocen mucho y se puede tener otra cosa bien importante es que las redes sirven para evaluar fenómenos de corrupción aquí tenemos dos redes de corrupción en dos países distintos y si ustedes se dan cuenta tiene la misma estructura o sea en la política la corrupción independientemente del país del partido de la tendencia izquierda derecha si está dentro de un sistema político está dentro de una red de corrupción y opera y tiene la misma topología un componente gigante y redes pequeñas unas más que otras aisladas donde depende del tipo de corrupción y el tipo de objeto que se que se promueva pues van a van a ser más cohesivas que otras entonces es una dinámica compleja a esto se le debe sumar algo que se llama ligamiento preferencial y es que el que viene así como el rico se hace más rico porque alguien trae le trae dinero y le dice no sé qué hacer con mi dinero tú eres rico toma mi dinero y hazme rico también ¿cierto? hazme millonario también entonces si alguien llega a este sistema dependiendo la amistad o la empatía con la que tenga o la afiliación política va a entrar o va a tender a ligarse a uno de estos grupos y regularmente se va a unir al componente gigante entonces podemos cambiar todos los actores podemos cambiar muchas cosas pero si no cambiamos las reglas de cómo nos relacionamos y es un problema de principios y valores no se puede hablar de que unos son santos y los otros no en el sentido de los políticos esto no tiene que ser apellido que unos son más buenos que otros no el sistema los hace iguales más cuando hay estados que son un estado pequeñito con una billetera grandísima o sea que no generan industria no genera empresa no genera nada sino que todo lo contrata entonces cuando tú tienes esa cantidad de dinero pues la puedes usar para encontrar las mejores ofertas o para comprar a todo el mundo y lo que muestran estas redes es que pues todo el mundo tiene un precio y se compra si esto nos duele como colombianos pues hay una solución y es una vacuna sociales pues no participe de la corrupción es una decisión bien podemos conocer también a las a las personas a través de de la red de lo que hablan y de lo que dicen por ello no hacemos también minería de texto esto tiene que ver con concurrencia de lo que muchas personas en el caso del fútbol de selección de arqueros y la característica por la que más se escoge es más determinante que articula todas tanto la técnica como la táctica como otras habilidades que tienen los arqueros es la capacidad a sobreponerse a la adversidad el arquero tiene un papel muy grande en el equipo tiene además de que tienes unas características como prácticamente el arquero es el que recibe el ataque porque llegar a dispararle con un balón vean que todo el lenguaje del fútbol es de guerra ¿no? es que le vamos a hacer daño es que vamos a liquidar el partido es que tal cosa y por eso ese lenguaje entonces hace que el que recibe toda esta carga emocional viene siendo el arquero y por eso la valentía es importante ordenar a su equipo es importante debe ser es mentalmente muy fuerte y debe tener un manejo de los espacios muy adecuado o sea es un trabajo no sé por qué le pagan tanto a un delantero pero con todas estas características yo creo que bueno puedo estar sesgado es que a mí me gusta jugar de arquero pero sí los datos dicen esto entonces observen todo lo que todo lo que lo que los datos dicen que debe ser un arquero no solamente en temas de deporte también hay las enfermedades humanas se agrupan particularmente unas con otras por eso a veces dicen que ¿de qué se murió? entonces falla multisistémica y es que una enfermedad puede si está por ejemplo muy central puede comenzar a afectar diferentes órganos otras situaciones es que podemos ver los hábitos de países por los platillos que preparan y podemos también hacer una red de ingredientes seguramente qué va con quién acá en Estados Unidos la gente utiliza mucho las recetas y es sigue muchísimo la receta en las cantidades si es una gota o una gota le echan y bueno eso hace fácil mapear estas redes de ingredientes en el trópico se hace dificilísimo porque como no planeamos y siempre estamos improvisando pues hacemos la receta con lo que haya o con lo que no haya también bien con todo esto tenemos muchas oportunidades para mejorar la vida para visualizar ahora les voy a mostrar algunas aplicaciones no sé cómo vamos de tiempo bueno creo que llevamos una hora porque comenzamos a las y media y quisiéramos mostrarles también desde el punto de este científico dónde va la minería de datos porque es que una cosa es lo que dicen los libros pero otra cosa es lo que ejecutamos nosotros en la academia y en la industria de esa manera lo que se puede ver es que si bien antes hablábamos de big data ahora estamos hablando hablamos un poco más de minería de datos pero lo que está marcando la tendencia en la investigación es el machine learning en Colombia no se habla de minería de datos tal vez por esta conferencia se comienza a hablar un poco pero esta es la tendencia desde hace un año que apenas el 25% de las búsquedas pues tienen que ver con minería en el norte de Santander no más en Antioquia esto es esto es como Caldas ¿no? ¿sí? sí porque esto Nariño ahí me ayudan porque no estoy viendo bien pero en el nororiente no estamos haciendo ciencia de datos hice una búsqueda de publicaciones desde el 2021 hasta el 2024 seleccioné los mil artículos que que hablaban sobre el tema los filtré capturé o se registraron más o menos en esa base de datos 3.361 autores el 21% tiene tiene interacción internacional y se ve que la tasa de crecimiento en el tema es del 453% estos son los países con mayor producción científica Estados Unidos más que nada China China trabaja bastante en India también India tiene mucha fama de de tener los mejores computólogos Rusia también por aquí tenemos Medio Oriente en nuestro caso sería Estados Unidos que tiene más preponderancia en la producción Colombia tiene algo y Brasil si ustedes ven los autores de correspondencia el autor de correspondencia es el que tiene la línea regularmente el primero siempre es el estudiante y el estudiante se puede ir pero el académico responsable que queda siempre con la línea pues es el autor de correspondencia esto pasa mucho no por no darle la importancia al estudiante se puede colocar los dos autores de correspondencia al estudiante y al académico pero a veces cuando se deja solo al estudiante el estudiante cambia de línea finalmente no era su tema final y entonces cuando lo llaman dicen no ya no trabajo en eso entonces es un problema mejor que el conocimiento que en las instituciones más que en las personas bien ustedes ven aquí Irán India Arabia Saudita Brasil pero no alcanzamos a aparecer nosotros si vemos que de qué trata la minería de qué está tratando ahora la minería datos pues una variedad tiene que ver pues con la farmacología y observen todo lo que se todo lo que se da cáncer miedos terapia del miedo acupuntura riesgos utilizan reglas de asociación el COVID también tiene que ver en esto aunque está está más en esta azul clarita para COVID utilizan mucho lo que es clasificación por este lado podemos ver entonces todo lo que es el ecosistema de seguridad por este lado lo que son entonces grandes datos porque vienen de qué de redes sociales en cuanto a las a los algoritmos como tal pues el machine learning ayuda mucho la computación en la nube ayuda bastante la inteligencia artificial que tiene que ver también con el big data y los modelos de regresión y este ecosistema que está acá todo lo que es rojo que tiene que ver entonces con el comportamiento con el rendimiento con la analítica del rendimiento de búsqueda de patrones y los sistemas educativos se pueden minar muy fácilmente ahora más que tenemos este problema con las pruebas a ver aquí tenemos todos los algoritmos también los algoritmos genéticos y aquí por este lado qué se hace con árboles de decisión qué se hace con algoritmos genéticos y con sistemas de clasificación entonces esto es minería de datos aplicado a la minería de datos y aquí vemos los tópicos más recientes entonces todo lo que sea seguridad de redes son un reto lo que sea predicción también es interesante lo de la acupuntura parece que hay mucha minería de datos con acupuntura claro como el primero es China es el tópico que surge por allí en este sentido tendríamos nosotros de qué cuáles son las palabras más importantes o las palabras claves de la minería de datos serían los modelos la predicción como tal clasificar en distintas categorías como lo vimos también el rendimiento muy llevado muy del lado de la técnica que se utilice también en administración los procesos de optimización esta es otra manera también de verlos como por ejemplo los modelos ocupan con el 75% 75% no el 9% de de los estudios que se hallaron y básicamente modelo y predicción es lo que gobernaría este ecosistema aquí tenemos la relevancia de el grado de desarrollo y el grado de relevancia estos son los estudios más relevantes estos son los que menos tienen desarrollo por aquí tendríamos los temas emergentes lo que serían terapias y enfermedades los que serían el corazón de esto pues sería la analítica los patrones la analítica el descubrimiento de conocimiento temas básicos pues las predicciones y la situación sería enfocarnos de pronto un poco más bueno hay muchas posibilidades en lo que es terapia patrones hay por todos lados vemos patrones en las nubes vivimos capturando patrones y ha sido interesante entonces si nos vamos a nivel molecular cómo encontramos también patrones y cómo podemos hacer mineridatos para descubrir estos patrones esto lo que tiene que ver son son enzimas como tal y surgen este tipo de estructuras que parecen más creadas a escala de cerebro humano que a escala molecular creación hay en todas las escalas aunque yo soy de los que opino que si usted lo tiene en la escala molecular pues de ahí es donde usted saca la idea no es que realmente viene no todo viene de de inspiración de la conexión con la matriz como decía Jacobo Brimber y de otra parte nosotros podemos hacer lo contrario ¿no? comenzar a hacer patrones fractales y lo interesante después bueno si yo genero este patrón a ver si lo encuentro en la naturaleza sería el enfoque bottom up y top down que regularmente hablamos bien como comentarios finales pues pareciera que el nuevo mantra es reúna todos los datos que pueda donde pueda porque los datos sirven para alguna cosa así antes no se sabía no se sabía que eso sucedía no se sabía que los datos eran tan importantes facebook regalaba los datos instagram también twitter también ahora pues no ahora te los cobran el a medida que la técnica se vaya depurando nosotros podremos ir haciendo cosas interesantes con eso bien sin embargo quiero resaltarles pues que si bien hay muchos datos si no se tratan bien vamos a caer en este síndrome de los datos ricos e información pobre muchos datos maltratados que no dicen nada eso pasa también cuando tenemos muchísimas variables en el caso del fútbol tenemos más de 1200 variables para analizar es un lío y ¿qué hacemos con este dataísmo? tenemos tantos y tantos datos ya hemos caído como en una infodemia ¿no? o sea como en una epidemia de información y eso está teniendo unos efectos complicadísimos ¿por qué? porque como hay tantos datos y hacemos tantas cosas al mismo tiempo pues lo que queremos es que pretender que cosas como estos highlights de 15 minutos o 10 minutos de juego pues sean realmente representativos del juego entonces esto tiene que ver también con el scrolling que hacemos con con los shorts de YouTube y TikTok y queremos ver muchas cosas en poco tiempo entonces estamos procesando a la vez también muchísimos datos en muy poco tiempo estamos viendo reels y TikTok y todo como si no hubiera un mañana o sea tenemos que verlos todos en una noche y se nos pasan muchas horas pero entonces estamos perdiendo toda la dinámica una cosa es extractar patrones y otra cosa es pretender de que de de que unos highlights sean representativos del fenómeno y más que nada esto porque se descontextualiza tanto lo de los datos además de estos shorts porque por tanto meme que hay y es que el meme desinforma mucho y el meme nos genera risa si es entretenimiento pero nos puede entonces esto llevar a a perder el entendimiento de los fenómenos como tal si nosotros vemos que es lo que está sucediendo es que cuando usamos motores de búsqueda y tenemos interacciones en línea el contenido se está personalizando a nosotros nos está llegando contenido personalizado si bien hay una infodemia también hay una burbuja entonces estamos creando una burbuja y en esa burbuja solo estamos recibiendo lo que nuestro contenido personalizado que se generó a partir de nuestros patrones nos llega o sea está llegando una baja diversidad y con quienes nos estamos asociando con personas que tienen los mismos patrones entonces esto está teniendo un impacto psicológico tremendo porque es que ahora no toleramos la diferencia no toleramos el debate porque es muy cómodo irnos para donde todos dicen y hablan lo mismo por eso los terraplanistas si ustedes se dan cuenta aquí todo el contenido personalizado para gente de cambio climático queda en una infoburbuja no pero igual les pasa la confirmación de que la tierra es plana entonces ellos están diciendo bueno hasta que no lo comprueben si metemos la duda y metemos evidencia y metemos más datos podríamos llegar a una discusión si es plana o no es plana de acuerdo pero si estamos en una infoburbuja no la tierra es plana y en otro lado pues el cambio climático otros dicen que no hay cambio climático simplemente que es un trociclo de la tierra entonces hay que de pronto tener en cuenta el contexto en el que estamos entonces por eso ahí si tenemos toda esta infoburbuja será que nos estamos perdiendo esa gran fotografía aquí se habla mucho de que nos estamos viendo the big picture ok y entonces hacia dónde debemos mirar nosotros para tener creatividad hay que salirse de la caja como el doctor house hay que ir a otras disciplinas y por eso si un ingeniero se junta con ingenieros hacen generadas si un biólogo se junta con biólogos van a ser biologadas hay que trabajar de manera interdisciplinaria porque si no no encontramos la verdad es contextual y tenemos que ver distintos puntos de vista y otro punto supremamente importante es la información si bien este es un caso que sucedió en la segunda guerra mundial los aviones que llegaban pues comenzaron a observar los dónde estaban los agujeros de las balas y decidieron reforzar esas partes lo que no se habían dado cuenta hasta que un matemático Abraham lo observó dijo que esto era un sesgo de supervivencia que los aviones que habían llegado con esos agujeros habían llegado que dónde habían sido impactados los que no habían llegado y era lógico que donde los que llegaron agujereados no tenían balas entonces lo que tenemos nosotros no es solamente capturar y ver los datos evidentes sino es ver los datos faltantes es una manera apropiada de proceder para tener una mejor decisión y por eso también el pensamiento probabilístico ok hay muchas tecnologías nuevas hay muchas bases como tal hay muchos proyectos interesantes que pueden ser discutidos y hay muchas bases que pronto pero esto implica no sé minería entonces yo creo que es es un estudio de posgrado y bien esta era la parte que les quería comentar este soy yo esta es mi producción científica estas son mis citaciones este son la cantidad de artículos que han sido citados las mismas veces por lo menos estas y pues estos son mis contactos son mis correos para que le tomen un pantallazo si desean tener alguna otra tipo de interacción conmigo y lo último que me queda mostrarles es a ver qué pasó con la encuesta a ver cómo somos nosotros las áreas de formación son ustedes especialistas en civil en administración personas de administración de ingeniería civil industrial personas de ciencias biológicas mucha ingeniería personas de innovación de ciencia ese es el área en que se formaron esta sería el área en la que actúan ok entonces de formas como biólogo de formas como ingeniero puedes trabajar en manejo y protección ambiental áreas sociales hay personas que están disfrutando de ese tiempo después de haber trabajado tanto en el sector público ¿qué tal familiarizado estoy? bien la mayoría no estaba familiarizada con el tema entonces espero haber tenido un lenguaje lo suficientemente digamos explícito para poder ser entendido y no tuvimos expertos en el tema ¿qué tipos de datos serían más valiosos para la minería de datos? muy bien los datos de los clientes o sea nosotros datos financieros yo pensé que los datos de salud iban a ser los primeros y datos de sensores ok fíjense que tenía una percepción equivocada ¿qué sería? ¿dónde aprenderían más? parece que lo que más impacto tendría sería talleres y conferencias ¿qué nos está diciendo esto? que si montamos un taller en minería de datos seguramente va a ser un éxito comercial que sería lo menos menos que requeriría mucho esfuerzo y menos impacto irse a youtube a entenderlos ¿qué podríamos saber que es también bajo impacto irse a un posgrado? interesante está muy bien TikTok no está tan mal TikTok aprender minería de datos en TikTok ha de ser algo generacional ¿no? y los cursos en línea que son certificados por universidades bueno digamos que no están estos están muy cercanos es difícil desagregar estas categorías pero tal vez se optaría por un taller o nos dice hay que montar contenido de minería de datos en TikTok súper chévere ¿qué les recomiendo antes de irme? pues que entren a plataformas como Data USA que son datos abiertos muchos países con datos abiertos que pueden hacer muchas cosas Data Chile proyectos como Chilecrasia también son muy interesantes hay bueno se está demorando pero hay muchas plataformas en las que ustedes pueden hacer gráficas de mucho tipo y y bien creo que esto viene siendo todo de mi parte gracias por el tiempo y y por la digo yo la paciencia cuánto tiempo se nos fue pero espero que haya sido del agrado de ustedes bien extraordinario extraordinaria conferencia interesante la verdad pues tengo que hacer un reconocimiento porque nos hemos conocido actualmente pero hoy ha demostrado usted tener una calidad investigativa bastante importante es realmente del orden científico muchas gracias algunas algunas cosas que yo podría anotar y que me produjeron bastante impresión es usted afirmó que hoy se habla de la ciencia de datos porque realmente no hay ciencia si no hay datos ¿no? sí, sí de acuerdo y entonces después habla de la de la minería de datos y la minería de texto entonces allí el éxito pues es la la clasificación el estudio la interpretación el estudio de probabilidades para tomar las decisiones más acertadas eso que en eso avanzó muchísimo usted dejó muchas buenas inquietudes y definitivamente conocimiento quiero decirle que hay dos preguntas entre las personas que estaban conectadas y le voy a leer para que usted las responda por favor sí como no Antonio María Ríos López doctor usted podría ayudar a la región con su amplio conocimiento hacer una predicción de qué pasará con el carbón en el norte de San Andrés y hacia qué actividad deberíamos orientarnos para hacer una sustitución de esta actividad en el mediano plazo sí claro sí se puede absolutamente pero hay que tomar los datos hay que hacer un análisis de lo que está pasando de oferta de mercado y de las demás actividades que hay todos sabemos que el problema del narcotráfico en el departamento ha sido álgido pero también sabemos que es una actividad que de pronto se está viendo disminuida por alguna razón y que el impacto ha llegado a la industria a la minería y particularmente al carbón pero hay que hacer dentro de lo que podrían ser las asociaciones de personas dedicadas al carbón hay que establecer entonces y comenzar a hacer la analítica de personas la analítica del negocio hay que levantar datos de la actividad estadísticas datos espaciales que también es importante para que nosotros entonces podamos desde la minería de datos llegar a hacer ese estudio porque desde este momento de hacer una predicción pues sería algo que necesitaría realmente un soporte de datos pero sí 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 se puede sí se puede hacer el estudio este bueno no lo menciona usted pero pero es de muchos conocidos la interpretación que ha dado esta administración del presidente Petro respecto de el tema del carbón y el tema del petróleo entonces eso también es un atentado para el futuro de estos combustibles por otra parte como usted seguramente lo lo escuchó de mí estamos preparando un foro con la gente del carbón para que se pueda analizar el asunto ¿no es cierto? y de pronto llegar a plantearle que pudiéramos estar abriendo un espacio para obtener los datos nos permitieran tomar una decisión acertada sí claro claro como ya vieron hay muchas técnicas útiles y especialmente para actividades económicas hay otras técnicas también muy poderosas que pueden brindar mucha información para la toma de decisiones adecuadas y claro que sí con mucho gusto más que primero es mi departamento y segundo pues si tenemos el conocimiento claro que para eso estamos para unir ciencia y sociedad bien el ingeniero Luis Ernesto Hernández Álvarez dice buenas tardes doctor Néstor esta herramienta poderosísima puede arrojar datos de salud pública como efectos negativos de la vacuna COVID o diferentes medicamentos como estatinas etc la pregunta es ¿qué tan libres y aceptibles pueden llegar a ser estas construcciones? bueno hay este hay necesidad de entrar a sistemas como el CIVIGILA que son bases de datos en salud pero también hay bases de datos más libres en otros países donde se puede confirmar esta hipótesis de hecho hay grupos de investigación aquí en Estados Unidos hay bastantes y ya hay bastantes datos sobre esto y de alguna forma sí se está confirmando algunos efectos adversos de la vacuna ¿no? que tuvieron en personas pero pues como todas las situaciones hay efectos adversos lo que hay que medir es la magnitud de esos efectos y compararlos también no solo los adversos sino compararlos con los demás ¿no? para tener el panorama amplio el mismo ingeniero Hernández pregunta doctor Nelson ¿puede representar esta herramienta en manos de la inteligencia artificial un peligro para la humanidad? no es algo que estamos teniendo mucho mucho miedo el último estudio que se hizo sobre el razonamiento de los modelos de lenguaje que son los que ahora se conocen más como chat GPT cloud y otros se determinó que el razonamiento de ellos va en el 12% comparado con el razonamiento humano ha ido mejorando ha ido mejorando eso fue un estudio que hizo la doctora Melanie Mitchell en el Instituto Santa Fe en Nuevo México esta discusión se ha dado varias veces aquí la hemos tenido varias veces y a la conclusión que hemos llegado es que estos modelos son muy buenos reconociendo patrones pero si ustedes hacen el juego con ellos se va a dar cuenta que si usted les dice dígame algo nuevo disruptivo se lo da sobre la base de datos que tiene o sea tiene una base de datos de millones y millones billones de parámetros pero solo responde en esa base de datos es decir estos modelos no tienen innovación no tienen creatividad hacen parecer por la coincidencia tan grande los mecanismos de coincidencias o de coocurrencias que ellos tienen entre las palabras y los eventos pues nos muestran cosas que de pronto no habíamos visto pero que estaban dentro de los datos lo que pasa es que ellos ahora se les está dotando como de una personalidad no son herramientas finalmente son herramientas y los podemos ver como unos auxiliares muy buenos de investigación o auxiliares incluso para muchas cosas hay gente que le pide consejos hasta sentimentales y como tener una cita hay que decirle a la chica se va y busca las palabras que son más efectivas que le podrían gustar a una a una niña y entonces se las dice o a un chico según la preferencia que tenga cada quien pero es un tema de que eso está en la base de conocimientos que hemos generado realmente realmente para decirle algo creativo a una chica a un chico hay que ponerse a pensar mucho él no lo va a poder hacer tan bien como lo hacemos nosotros la doctora Lisset Suárez Payares me encanta el alcance que tiene crees tú que la minería de datos podría ser una herramienta útil y robusta para observar y describir ciertos comportamientos de poblaciones de especies amenazadas sí pues muchas gracias no sí totalmente ya se está haciendo de hecho hay emprendimientos que tienen pues toneladas y toneladas de datos y desde imágenes satelitales ya se pueden hacer inventarios de biodiversidad definir zonas de conservación es supremamente poderoso lo que se está viendo y con gusto la doctora me puede escribir y le puedo mostrar algunas iniciativas con más detalle al respecto pero sí ya se están tomando decisiones informadas con gran cantidad de datos desde posicionamientos con collares mediciones desde reconocimientos de de los cantos de los sonidos de de todo animal que produzca un sonido se puede clasificar de acuerdo al sonido y se pueden ubicar o sea han hecho cosas impresionantes de verdad que pues por el tiempo tenía algunas herramientas para mostrarles pero pero ya da pena abusar del tiempo ustedes pero finalmente una nueva pregunta del ingeniero Hernández Álvarez interesante la referencia a Jacob Grimbert Grimbert la minería de datos es el esfuerzo por abarcar la matriz bueno es que es que en la cuántica también se dice que de dónde de dónde sale esa idea y esa imaginación entonces Jacob Grimbert decía que que el conocimiento como tal está dentro de una matriz donde está todo el conocimiento la inteligencia es la que desarrolla un conocimiento como tal pero ya está todo a eso también en la cuántica le han encontrado de pronto cierto pues no digamos evidencia pero sí hay como cierta percepción de que eso está sucediendo yo creo que a medida que vayamos avanzando vamos a ir conectando eso que suena como esotérico que es otra escala simplemente donde hay datos y a partir de más investigación podríamos llegar a entender ese fenómeno que muchos lo ven pero que incluso en el budismo que tiene dos mil quinientos cincuenta años hay referencias en el budismo porque Buda produjo las enseñanzas de Buda están en ocho mil tomos y hay ciertas declaraciones de Buda que cuando se miran desde la física cuántica tienen todo el sentido entonces pues hay cosas que no entendemos pero con el tiempo yo creo que con más datos y más investigación algún día llegaremos a hacer ese emparejamiento de tal vez es otra dimensión que bueno como decía Carl Sagan una persona que vive en dos dimensiones no puede explicar lo que está una esfera que viene en tres dimensiones y que pasa esas dos dimensiones personalmente lo veo como algo así como otra dimensión de información a la que con seguridad con el tiempo vamos a llegar ese está más del lado del desarrollo humano que un poco que el tecnológico doctor Nelson muchísimas gracias la verdad estuvo muy por encima de las expectativas que tenía la verdad es como mucho la verdad al nombre de todas las personas que se conectaron y los que se van a conectar después a través de YouTube espero pues que esa sea también otra oportunidad para encontrarnos además de que personalmente pues voy a decir con beso con usted sobre el tema que tenemos en la Fundación Cultura del 5 de la 5 muchas gracias a todos y muy buenas noches un gusto mucho gusto muy amables gracias y con tranquilidad me pueden escribir y podemos seguir conversando tremendamente agradecido doctor Patrocinio gracias usted muy bien usted muy bien adiós gracias 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 por ver el video.